Aquí continuamos en M20 en vivo y así como vimos diferentes municipios, llegó el momento de hablar un poquito de actualidad tecnológica y por eso contamos con la presencia del especialista. Ella es Patricia Pietrobon. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Me alegro, Pato. Tenemos en cuenta que comenzó una nueva tendencia que es el chatbot. Y si yo fuera de leer los artículos me quedo completamente out, no entendí nada. ¿Qué será esta nueva tendencia? Mira, esto del chatbot va a venir a revolucionar la manera en que nosotros nos comunicamos con la computadora y con las marcas, sobre todo, porque nos va a dar información de todo lo que nosotros querramos tener solamente con el messenger de Facebook. Es una idea que parte entonces de Facebook, del creador. En realidad ya existen otros chatbots de otras empresas, pero Facebook apuesta a algo mucho más grande. ¿Pero qué sería entonces la tendencia? O sea, que si bien está, se está acercando, la vamos a empezar a utilizar, ¿para qué nos beneficiaría? ¿Cómo la utilizo? ¿En dónde está? Sí. En realidad, principalmente, lo van a empezar a utilizar las marcas para comunicarse con los usuarios. Por ejemplo, vos sacás una entrada para ir al cine y dentro de tu messenger de Facebook vas a poder hacerle consultas si la película empieza a tal hora y te va a responder automáticamente con información precisa y en el momento. A ver si me orienté. Tenemos el Facebook común de toda la vida. Sí. A la derecha superior creo que está el iconito donde nos dice que es el messenger, que sería como el chat del Facebook. Claro. Bueno, dentro de ese lugar, ahora también las empresas, vamos a ponerle un nombre, supongamos M20, podría tener un chat directo. Sí. ¿Y ese chat lo manejan las personas o es algo que ya está automatizado? Están operados por máquinas, por robot, por eso el nombre del chatbot, porque están operados por lo que se llama inteligencia artificial, que es hacia donde apuesta el futuro de la informática, hacia las máquinas que cada vez aprenden mucho más el lenguaje humano y aprenden todo lo que existe en la red, lo vuelcan en su base de datos y nos pueden dar esa información. Pero si siguen aprendiendo tanto, creo que la mano de obras de nosotros va a quedar más obsoleto. Sí, pero en realidad somos nosotros los que alimentamos a esa base de datos. Lo único que hacen los robots es tomar esa información que existe en la red y clasificarla y poder darnos lo que nosotros le estamos preguntando en concreto. ¿Pero qué se hace? ¿Como una serie de preguntas que ya están cargadas en esta base de datos? ¿O cómo las relacionas? ¿Un robot es una máquina? Son máquinas que trabajan a través de lo que se llaman algoritmos, que son códigos que utilizan estos robots y de manera inteligente pueden poder entender nuestras preguntas y nos dan el resultado que nosotros necesitamos. Se basan de toda la red. ¿Y tienen margen de error? O sea, porque si bien ya aparecieron algunas cosas, porque en este momento estamos en el momento de prueba-error. Se supone que tienen que aparecer. ¿Qué pasó? Hay un robot que se llama Ty, que es de Microsoft, que lo que hacía era chatear en Twitter sobre todo. ¿Y qué pasa? Como se alimenta de toda la red de Twitter, tomaba tweets de distintas tendencias y empezó a tuitear mensajes muy discriminatorios. Entonces, se armó un revuelo hacia dónde apuntaba esto y qué es lo que habían aprendido. En realidad, el robot se nutre de la información que hay en la red. No es que tenga una tendencia en sí, sino que tomó la información que estaba en ese momento en la red y empezó a tuitear cosas que eran bastante xenofóbicas. Claro. A ver, el beneficio principal, vamos a poner otra empresa. Supongamos, te hago un ejemplo a ver si me sirve o no. Supongamos que entro en el Messenger y en vez de buscar entonces a una persona, busco a una empresa de supermercados, ¿no? Sí. O es un feriado y la verdad que me acordé que me falta la heladera, la tengo completamente vacía y no sé si abrió. En vez de buscarlo en Google y ver si la información está actualizada, ¿pregunto directamente en ese Messenger? Claro. Le pregunto, por ejemplo, al supermercado si la leche está de oferta. Ah, cualquier cosa le pregunto. Entonces me va a decir que hoy hay oferta en lácteos o que el jueves hay oferta en lácteos. Me va a arrojar toda la información que esté en la base de datos que maneje esa empresa. Ajá. Pero cada vez las empresas van a apuntar a que esa información sea más precisa para que el usuario tenga más información y aparte de manera más automática. ¿Y actualmente en qué nivel estamos? Porque se supone que esto es una tendencia que empieza a venir, que es algo que está acercándose, pero nosotros en este momento, si comenzamos a preguntarle quizás a CNN o alguna de esas empresas, ¿ya es una respuesta automática o está en veremos? No, están preparando los motores. Todavía, en realidad, como es Facebook quien lanza esta apuesta tan grande, es como que están a la espera de lo que diga la empresa para empezar a trabajar, porque son desarrollos que van a trabajar en esa plataforma. Entonces, cada empresa va a tener que hacer un desarrollo sobre esos códigos que le va a dar Facebook para trabajar sobre esa plataforma. Sí, e ir afinando la puntería, ¿no? Claro. Porque este tipo de errores que tuvieron le puede costar muy caro una marca, quizás si los representa un chatbot, definitivamente puede jugarle en contra, quizás. Sí, pero bueno, vamos a tener que acostumbrarnos a este medio de comunicación, porque es allí hacia donde están todas las apuestas. Chatbot. Yo digo bot porque me acuerdo de robot. Chatbot. Exacto. Para que también la gente lo pueda dilucidar del otro lado, supongamos que estamos en el Messenger, ahí buscando el simbolito, aparece después de las personas, ¿verdad? O sea, primero aparecen... Ok. Es como cuando buscas una página, que primero te aparecen personas y después las páginas. Si vos escribís o si cualquier oyente, televidente puede poner en su Messenger para probar y escriben CNN, van a ver que debajo de las personas aparecen lo que dicen bots. Y ahí van a ver la aplicación de CNN y van a poder agregarla como a un contacto más. De acuerdo. Así abrimos la ventana entonces a lo que está en este caso en auge, viniendo, las nuevas tendencias. Esto lo hizo posible a cargo de la especialista en tecnología Patricia Pietro Bon. Muchísimas gracias, Pató. Gracias a vos. Cuando quieras más actualidad, que estamos dispuestos a escucharte. Bueno, cómo no. Siempre. Gracias a todos que están del otro lado, zona norte. Recuerden que todas estas columnas ustedes las pueden repetir desde youtube.com barra somosm20 las veces que gusten. Prueben y cualquier cosa, aquí está la especialista para responder. Hacemos la última pausa en M20 y cuando volvemos, sobras rojos, gunspina y los chimentos de la semana. Ya volvemos. Chau.